Con mucho entusiasmo, la verdad, todo esto surge a partir de que cuando se convoca al Congreso Nacional de Derecho en Corrientes, por cuestiones económicas de la mayoría de los estudiantes, era un viaje muy costoso y no se podía llevar a cabo, entonces con los chicos de Franja Morada dijimos, ¿por qué no traer una jornada de Derecho a nuestras universidades? Y bueno, ya esta semana las vamos a llevar a cabo, así que nada, muy felices y con muchas ansias de que comiencen. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se han fijado como prioritarios para el encuentro? Bien, si bien tenemos una temática puntual que es como la conmemoración a los 30 años de la Reforma del 94, vamos a tocar paneles tanto de Derecho Público como Privado, como lo puede ser, bueno, va a haber Derecho Penal, Derecho Informático, Derecho de las Familias, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y además Derecho Internacional, con un eje transversal que son los Derechos Humanos. ¿Todos los disertantes son de aquí, de la Universidad, de la Ciudad de Río Cuarto? Hay una mezcla, hay una combinación. El jueves vamos a comenzar con un primer encuentro de que se va a encontrar Piera Fernández de Piccoli, Cristian Santos, el decano y nuestra vicerectora Nora Bianconi hablando sobre la importancia de las universidades públicas. Va a seguir Marisa Herrera con Derecho de las Familias, es una doctora de Derecho de la UBA, estuvo en la unificación del Código Civil y Comercial. Después tenemos al profesor Giussiano, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con Jaichenko, que es de la UBA también, hablando sobre Derecho Internacional. Ese mismo jueves vamos a cerrar con el fiscal Rivero, que es de la Universidad de Río Cuarto. Y ya el viernes también empezamos con vicerectora Nora Bianconi, Derecho Informático. Después vamos a contar con la gran presencia del doctor Gil La Vedra, que fue uno de los jueces del juicio a las juntas. Y cerramos con una de las profesoras de jefa de cátedra de Derecho Constitucional, Luque Videla, y con Esteban Llamosas, que es de acá de Río Cuarto, no es profesor, pero es de Río Cuarto y estuvo en la reforma del 94 como constituyente. ¿Quiénes pueden participar? ¿Está confirmado ya el lugar donde se va a realizar? Sí, el lugar el jueves va a realizarse en el Viejo Mercado, ahí cerca del Consejo, y el viernes ya sí, acá en nuestra universidad, en el aula mayor. Si bien principalmente por una cuestión de la temática, va a estar dirigido a los estudiantes de abogacía, va a estar abierto a todo público, porque entendemos que los derechos humanos nos atravesan a todos, ya que los derechos humanos son aquellos que nos pertenecen por el simple hecho de ser personas. Así que nada, abierto a toda la comunidad universitaria, a aquellos que tampoco pertenezcan a la universidad y quieran venir a presenciarlo, también van a estar más que invitados. ¡Gracias!